¡Halo, halo, rebelde! Yo soy Dina Lutz y esto es Rady, el canal donde aprenderás el alemán de una manera rápida y divertida. ¡Empecemos! Hoy seguimos aprendiendo la pronunciación del alemán. En esta videoclase aprenderemos a pronunciar la B doble, una letra que se llama Estet, y dos combinaciones de letras, I-E, I-E-I. Esta letra la conocen como B doble o doble B, y esta letra se pronuncia parecido que la B chica o V del español. Solamente que tenemos que usar los dientes. Los dientes superiores los colocamos en el labio inferior y así pronunciamos V, V. Y sale el sonido que nosotros queremos tener, el sonido de la B doble del alemán, V. ¡Tremeldes! En alemán combinamos la matemática con el idioma. Tenemos una letra que se escribe como una beta, y esa letra se llama Estet. ¿Y cómo se pronuncia? Como una S. Bueno, ¿quién va a entender el alemán? Pero simplemente recuerda que esta letra se pronuncia S. Rebeldes, ahora les tengo que confesar algo. El alemán a veces les quiere confundir mucho. Mira estas combinaciones de letras. I-E, E-I, ¿quién va a saber cuándo es I-E o E-I? ¡Se parecen demasiado! Pero a partir de ahora nunca más se van a confundir porque yo les voy a explicar bien cómo se pronuncian. I-E, la I está al inicio. Entonces, la I es más importante. I la pronunciamos sola. Solamente la I. La I, la E no se pronuncia. I se pronuncia un poco más largo. I-I, I-I. Y la siguiente combinación de letras, E-I. E-I se pronuncia I. I-I, I. ¿Lo aprecieron? Entonces, repite después de mí. I-I, I, I, I. ¡Perfecto, Rebelde! Con todo lo que aprendimos ahora podemos armar toda una pregunta. ¡Miren esa pregunta! ¿Qué significa? ¿Cómo te llamas? Ok, vamos a ver de nuevo la pronunciación poco a poco. Empezamos con la V doble. Piensa en los dientes. V, V, I-E, una I larga. I, nunca pronunciamos la E, solo I. Entonces, tenemos VI. Ahora repite después de mí. VI. De nuevo, VI. Muy bien, continuamos. Tenemos la H, la vimos en una videoclase anterior. Es como un suspiro. Ha, ha, ha. Y después sigue I-I. ¿Te acuerdas cómo se pronuncia? Correcto. I, I. Luego, tenemos la ESET, que se pronuncia como una S. Y como en alemán, tendremos que pronunciar todas las letras, no nos olvidemos de la T al final. Así que toda la palabra se pronuncia de esta manera. Heist. Ahora repite después de mí. Heist. Heist. Y luego tenemos esta palabra. Y no vamos a tener dificultades al pronunciarlo, porque se pronuncia tal como se pronunciaría en español. Du. Repite después de mí. Du. Du. ¡Mega genial, arrepende! Así que tenemos VI. Heist. Du. Repite después de mí. VI. Heist. Du. Y para la respuesta podemos usar esta oración. Aquí tenemos ICH HEISSE. Y seguro vas a poder pronunciarlo sin problemas, porque en esta videoclase y en las videoclases anteriores, hemos visto cada una de estas letras. Repite después de mí. ICH HEISSE. ICH HEISSE. Y pueden colocar su nombre. Por ejemplo, en mi caso, ICH HEISSE TINA. Muy bien, rebelde. Ahora practiquemos. Pregúntame. ICH HEISSE TINA. Y ahora te pregunto a ti. VIE HEISST DU. VIE HEISST DU. SEA GOOD. Ahora repasemos las letras. La V. V. Y la ESTET. Que se pronuncia como una S. S. Y tenemos estas dos combinaciones de letras muy similares. IE. La I está al inicio, entonces se pronuncia I. 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 EI. La E está al inicio, se pronuncia I. 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 Y las expresiones que aprendimos. VIE HEISST DU. ICH HEISSE TINA. Muy bien, rebelde. Estás aprendiendo mucho, así que te enseñaré otra forma de despedirte en alemán. Esta expresión llega gracias a nuestro rebelde Edu González, que me preguntó en qué ocasiones usamos AUF WIDERSEHEN. AUF WIDERSEHEN usamos para despedirnos de manera formal. Por ejemplo, despedirte de tu jefe o un mesero en el restaurante se va a despedir con las palabras AUF WIDERSEHEN. AUF WIDERSEHEN significarios, pero literalmente es hasta que nos volvamos a ver. Seguro puedes pronunciar esta expresión sin dificultad. Tenemos A, U, F que se pronuncia tal como está escrito. AUF. AUF. Luego, tenemos una B, doble, que se pronuncia B. B. La IE. ¿Se acuerdan? La I está delante, entonces no pronunciamos la E. I. Y después tenemos D, E, R. D y E pronunciamos tal como en español y la R está delante de un consonante, así que la pronunciamos como una A. DEA. DEA. Al final tenemos varias letras, entre ellas una H que se pronuncia como un suspiro. La última parte de la palabra se pronuncia SEHEN. SEHEN. Entonces, en conjunto tenemos AUF WIDERSEHEN. Vamos a pronunciarlo, pero poco a poco. AUF. Repite después de mí, AUF. AUF. Ok, seguimos. WIDER. Repite después de mí. WIDER. WIDER. Y la última parte, SEHEN. Repite después de mí. SEHEN. SEHEN. Ahora, WIDERSEHEN. WIDERSEHEN. Repite después de mí. WIDERSEHEN. WIDERSEHEN. Y ahora, todo junto. AUF. WIDERSEHEN. Repite después de mí. AUF. WIDERSEHEN. AUF. WIDERSEHEN. MUCHAS GRACIAS por ser parte de nuestra comunidad rebelde. En un próximo video seguiremos aprendiendo más alemán. Nos vemos en la próxima videoclase. Teme un abrazote rebelde. AUF WIDERSEHEN. AUF. AUF. Gracias por ver el video.